Busca un pelo en la sopa web para lo que es lo de Guti, con eso tiene cargo. Sí, pero también se salvó con la bebeshita, a ver si la bronca va a ser aquí. Aquí pensamos que no es fuerte y, ojo, se ha salvado con la bebeshita y con Guti. Siento que tengo una personalidad única y me han venido a buscar a España para ser la primera española. Obviamente yo sé que soy buena, ahora bien, aquí no entiendo por qué no me quieren, porque a mí me quiere mucha gente, yo soy querible. Y hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos. Pues seguimos aquí con los comentarios hacia Maripili, pero bueno. Serrat pensaba que todos los boricuas hablaban así, golpeado y fue hasta como que gritando y Patricia le dice que no, que no todos son así. Ella también es boricua y Serrat se sorprende porque, pues sí, la forma de hablar de Patricia es muy diferente a la de Maripili. En otro tema es que Paulo le pregunta a Cristina que ella sabe por qué está aquí. Cristina dice que sí, que es una persona fuerte, es la primera española que está en La Casa de los Famosos y que, pues, ella se siente querible, que es muy querible, pero que no entiende por qué nadie la quiere dentro de la casa. Que nadie la ha querido y que, pues, no sabe el por qué. Es que, tío, es que si fuese mala, encima me tratan de villana. Ojalá fuese villana, disfrutaría siendo villana, pero es que no lo soy. Ah, ahí lo tienen, que la gente le cuesta ser como Cristina. Cuando tú le hablas a la gente, la gente no tiene ese filtro como para recibirlo como tú lo dices, güey. Entonces me vas a caer mal, güey. ¿Por qué? Porque yo no te hablo así. Ese es el pedo. Y si yo... Que, pues, bueno, ahí vemos cómo los nuevos le empiezan a terapiar a Cristina de que por qué está aquí, que ella es fuerte y por su forma de hablar, pues, nadie tiene esa característica de decir las cosas de frente. Che, herrera, güey. Mira, que tú... Para mí, para mí... Sí, pero soy muy gritona. No, escúchame. Pero yo vi algo que a mí me dejó desde las gradas. En posicionamiento. Y yo nunca te dije nada. Yo no tengo que hablar. Desde las gradas yo la estoy viendo y estoy escuchando lo que... ¡Ay, gracias! Pues aquí vemos cómo los nuevos le siguen dando esos mensajes a Cristina de cómo actuar. Y más Paulina, de que ya que en el posicionamiento ella vio cómo le decían insultos, le decían groserías. Y de repente Cristina volteó a las gradas, vio a Patricia a los ojos, hicieron contacto visual y Cristina dio una respuesta pausada, una respuesta correcta. Y eso es lo que a Patricia le gusta. Pues bueno, ahí está. Los nuevos están empoderando a Cristina. Todos los nuevos están ahí alrededor de Cristina y les cae bien. Comenta qué tal está la situación con Cristina. ¿Te está cayendo bien con los nuevos? Este nuevo Timp que surgió, ¿te cae bien? Coméntalo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!